¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque mucha gente creo que no lo tiene Me lo han preguntado en todos los videos Pensé que ya todos lo tenían Pero bueno, vamos a saltar Ok, se supone A ver Hay que saltar más arriba Vamos a ver Tal vez desde aquí Vean Caen como que... No sé si lo notaron Tal vez desde un lugar más alto se aprecie más Pero caen como... Como en... Como si tuvieran alas Como cuando los pájaros van a aterrizar O como cuando un avión está aterrizando Porque bueno, por eso se llama el planeador Sirve para planear desde lugares muy altos Ahorita Vamos a... A ver, vamos a ver ¿Qué podemos hacer por acá? A ver, settings Ok, me acaba de tirar un zombie Flying survival Vámonos para atrás Ok, no puedo volar en survival Ahí está, miren Ahorita lo van a apreciar en... En efecto full Porque vamos a estar súper arriba Y nos vamos a dejar caer Una, dos, tres Vean esto Estamos cayendo y planeando a la vez Y está muy padre Porque así pueden caer sin hacerse daño Para que esto funcione Como pueden ver en la esquina Aparece una F Que es el botón de activación De la mayoría de las armaduras Se activa con el mod El mod viene en un zip Con la textura Y el mod comprimido Ya saben, les he dicho Con X-Five Explorer Como les enseñé en el tutorial De... Que los mobs me quieren matar a fuerzas Dios, vienen por mí Como les enseñé en el tutorial De las armas 3D Pero bueno, vamos a continuar Con la siguiente armadura Esa araña en serio no se rinde Vámonos de aquí Vámonos muy lejos A un lugar Pues relativamente seguro Tengo que estar en un mapa normal Porque quiero mostrarles Como funcionaría En el agua y todo esto Y te van a ver Porque hablo del agua Vamos a aparecernos Lo que es la siguiente Que es el paracaídas Que la receta es Cuero Cuero puro De la araña Y un peto de cuero Y vamos a agregárnoslo Vamos a ponérnoslo Me encantó el mod La verdad que Está muy bueno Vamos a activarlo Bueno, vamos a primero Aventarnos Y luego lo activamos Espero no morir Es que a veces fallan Estas armaduras Espero no morir En el intento Y... ¡Actívate! Bien, ya lo activé Y como pueden ver Estamos cayendo en cámara lenta Es parecido al planeador Pero... Este tiene un efecto Más de paracaídas Como su nombre lo dice Puesto que caen más lento Y no se pueden mover Tanto como con el planeador Con el planeador Si pueden este... Vámonos para acá Esas arañas están muy locas En serio Bien, vamos a hacerlo Desde más arriba Ahorita ya estoy volando Normal Desactivo el vuelo Activo el paracaídas Y vean Empiezo a caer Como en cámara lenta Ahora hay que irnos aquí Creo que no hay arañas Y vamos a curarnos De una vez Porque algunos de estos Te hacen volar muy alto Y te puedes matar Entonces vamos a usar Lo que es El... Creo que este es un salvavidas La receta se hace Con esponjas Si no me equivoco Vamos a agregarlo Con puras esponjas Y vamos a equipárnoslo Vamos a ver Equipemos esto Es... Vamos a ver Vamos al agua Que aquí no funciona Y vean Con esto Nunca nos vamos a hundir Lo cual está genial Porque a veces Es muy molesto Vean Aquí se supone Que yo me tendré que estar hundiendo Pero esto no me deja hundirme Lo cual está padre Porque a veces es muy incómodo Cuando pues Estás nadando Y de repente Te caes Hacia lo profundo Pasa más de Minecraft De PC Y este... De hecho este mod Según esto El que lo creó Este nos dijo por Twitter Que estaba basado en PC Y dije ok Está padre Nunca... No he instalado mods Casi en PC Pero pues está en PC Que chido no Porque si es muy molesto Ahogarse en PC Pero vamos a instalar A instalar Uy 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 Vamos a probar el jetpack Que es uno de los que más me gustó Vamos a agregarlo La receta por cierto Es Lava Covetas de lava Necesitan el planeador Y lingotes de hierro Ok Vámonos para acá Para acá Y vamos a equiparlo Este para que funcione Necesita que tengan En su... Porque si lo usan así No va a funcionar Vean Necesita que tengan En su inventario Carbón Vamos a agregar un stack full Como les digo Este Tumenem Que estoy usando como en PC Lo voy a dejar en la inspección Ya lo subí al canal Hace mucho tiempo Si no lo han visto Pues ahí les dejaré el video Y una vez que tengan El carbón En su inventario Simplemente pican la F Y verán que nos propulsiona A mucha... A muy buena velocidad Vean Está... Está chido Pero a la vez Tienen que tener mucho cuidado A la hora de aterrizar Porque si aterrizan mal Se pueden morir Hay que aterrizar en el agua Traten siempre de aterrizar en el agua Porque no les garantizo Que sobrevivan Si aterrizan Ok, no morí Oh, no morí Ok, no morí De repente puede que se maten O sea, no siempre A veces sí te hacen mortal Pero a veces te matas Sin querer Y aquí era un lugar alto Ok, no me maté Parece ser que Ahora sí funcionó como debería Porque como les digo A veces te puedes morir Pero ahorita creo que no No me estoy muriendo Porque sí funcionó como debería La armadura Pero bueno, ya estamos aquí arriba Y vamos a Ahora a agregarnos Lo que son Los flippers Que son estos monstruos Bueno, se ponen en los pies Son básicamente Para nadar Y vamos a ver La receta Es con cuero Y telaraña Ok, vamos a irnos Para atrás Vamos al inventario Vamos a quitarnos esto Vamos a poner los flippers Y vamos al agua Agua, agua Ven a mí Vamos, vamos, vamos Me llenó el espacio Bueno, como les decía Aquí no se aprecia mucho la diferencia Pero básicamente Lo que hacen los flippers Vamos a ir a un lugar más grande Lo que hacen los flippers Es hacer que camines Súper rápido En el agua Excepto aquí Por ejemplo Cuando vuelan Por alguna extraña razón El vuelo se hace lento Así que cuando vuelen Quítenselos Pero bueno Vamos al agua Creo que esto de acá Es agua Se ve medio extraño Vamos a ponernos los flippers Vamos a ponernos los flippers Y vamos a aventarnos al agua Esperen, no Los flippers Ahí está Al agua se ha dicho Y Uh Esperen Vean Se camina más rápido en el agua Con los flippers Y lo cual está muy cómodo Porque también es un Un dolor de cabeza Tener que caminar en el agua Sin botes Avanzar en el agua Es muy lento la verdad Y bueno Vamos a probar la siguiente Que es Vamos a ver Que son los hillys Que básicamente son como patines La receta Es Eh Botines de cuero Tela araña Ender pearls Y iron Y vamos a salirnos Vamos a colocarnos Esto por acá A ver Quitémonos los flippers Ahí está Con esto se supone Que caminas más rápido No noto mucho la diferencia No noto mucho la diferencia en sí Se supone que con estos Ah Ok También tienes que picar la F Tal vez Ok si con la F Caminas más rápido Es que De hecho Esto decía en el post Lo de cada armadura Lo leí antes de De grabar Para informarme un poquito Y este Y vean Que si funciona muy bien Muy rápido Hay unos que Por ejemplo Los flippers No requieren que presiones la F Eh Con esto sí Por eso me confundí Pero bueno Si Presionan otra vez la F Vuelven a caminar normal Ahora Si lo suman esto Con el mod de correr Pues corren el doble de rápido Está muy bueno eso Miren Vean O sea yo ahorita Estoy usándolo con el mod de correr De Tuminairems Junto con este Y corro el doble de rápido Que si nada más corriera normalmente Pero bueno Vamos a usar el siguiente Que es Tenerse la review Lo más rápido que pueda Porque si son bastantes Eh Hay que usar los spring boots Que son como que Botas para rebotar Y se hacen con el pistón Y las botas de cuero Ahora el pistón Y todo eso lo pueden encontrar Y craftear también No se preocupen Vamos a agregarlo Nada Esto es imposible de conseguir Usar las spring boots Y Esperen No me las he equipado Spring boots Con esta se supone Que brincamos más alto Vean Uh Si Bastante más alto Vamos a ver Bien Soy como un conejo ahora Uh Estas me gustan mucho Pero si hay que Eh También ver si no No me lastima al caer Creo que no Es que de repente Hace rato que lo probé Eh Si me lastimaba Ahorita creo que ya está funcionando bien De repente puede que se lastimen Así que Es normal Cierren y abran block launcher Y listo Ya van a funcionar como deberían Porque se supone que al traer las puestas No te lastimas Veamos Vean Está muy padre Y brincas como que Ligeramente Y bueno Vamos a usar ahora lo que es Vamos a quitarnos estas Y Porque abrí el chat Vamos a usar lo que son Las botas de montaña Que su receta es Botas de cuero Y iron normal Vamos a ver Lengotes de iron Vamos a ponernoslas Las botas de montaña Son como Eh Parecidas al mod de Spiderman Que les traje Te ayudan a trepar fácilmente Eh Como su nombre lo dice Montañas Ahorita no hay muchos lugares Donde yo pueda Este Probarlas Eh Básicamente hacen que Que te pegues a la pared Como Spiderman Miren Vamos a brincar aquí No sé si lo Si lo notan O sea Si estás en una montaña Te van a hacer como que Te quedes pegado A los bloques Y subas más rápido Ahorita no Vamos a buscar una montaña Porque aquí estamos llenos de árboles Este es un bioma Super cargado de árboles Vamos a ver Por acá No hay montañas casi Miren por acá Hay como que una colina Es Les digo Muy similar al mod de Spiderman Que me encantó Por cierto Esto es el mod Aún lo uso bastante Vamos a ver Vean Las botas de montaña Te ayudan a subir bastante rápido De repente como que te quedas pegado arriba Si estás abajo de un árbol O algo así Pero vean Tú es muy muy rápido Las montañas Y esto Y bueno Vamos a equipar ahora Lo que son Los patines de hielo Ahora esto Las recetas Con igual Parecida a la anterior Con botas de cuero Y tres lingotes abajo Vamos a agregarlas Y vamos a ponernos Vamos a ver Quitémonos esto Pongámonos estos Creo que si son estos Los que me puse Son estos Creo que si son los que traigo puestos Estos básicamente Lo que hacen es que Te ayudan a patinar Super rápido En el hielo Obviamente aquí no hay hielo Así que hay que aparecer Un poco de hielo también Para mostrarles Creo que A ver donde está el hielo Esta textura que Que trae Block Launcher Es muy extraña Full stack Vamos a equiparnos el hielo Vamos a poner El piso de hielo Vean Salí volando Super rápido Porque es otro bug Que de repente Te saca volando muy rápido Cuando caminas sobre hielo Pero lo que hace Es que cuando estás en hielo Caminas muy muy rápido O sea es como Las Botas de correr Pero sobre hielo Lo cual también está cómodo Porque luego a veces Caminar Y hacer parkour En el hielo Es algo incómodo Porque te resbalas Y Vamos a ver si puedo hacerlo De vuelta aquí Voy a buggear esto Plays no buggees Vamos a que es volando Tiene que ser básicamente En pistas De hielo Porque aquí en un bloque pequeño No voy a poder correr Obviamente necesito algo más grande Para poder correr Pero bueno No se aprecia mucho la diferencia Básicamente corres encima del hielo Ok vamos a probar el siguiente Porque voy a extraer mucho Con el hielo Y vea que si voy a tardar bastante Y la idea de este review Es que sea lo más breve posible Para que ustedes pues Vean lo que hace Todo esto Lo más rápido que pueda Ok vámonos ahora A probar Ok porque abro el chat Vamos a probar ahora Lo que es El casco helicóptero Que se crea Con un casco de cuero Palitos Y Iron Las recetas Están muy padres Muy originales Y Vamos a ponernoslo A ver Acá está Este lo que hace Es cuando picas la F Te saca volando Con partículas de humo Aquí se ven rojas Porque es la textura rara Que traigo Pero Se deben de ver Partículas de humo Se supone que Están las partículas de humo En esta textura Y como pueden ver Es como el jetpack Pero más lento Y A lo que he visto No consume carbón Como el jetpack A desventaja Que es más lento Pero no consume carbón Es una ventaja Vamos a bajar Y este también Hace que no te mueras Como pueden ver Ahí está Este es uno Que también me gustó mucho Y vamos a agregar Ahora lo que es El casco scuba Que se supone Que con este No te abbas Que se hace con Un panel de cristal Y un casco de cuero Vamos a agregarlo Y agregar Esta A ver Para atrás Si se agregó A ver Casco scuba Con este Se supone Que puedes respirar Bajo el agua Ahora hay que buscar Un buen lugar De agua profunda Aquí Por ejemplo Estas arañas Allá andan de loquillas Y Vean Se supone Que con este No te ahogas Ahora No 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 lo he probado Porque se supone Que se bajan Las burbujas Pero se supone Que cuando se bajen Todas las burbujas Yo no debo morir Ahora hay que ver Si es cierto Y hay que esperar Lentamente La araña viene por mi Vamos a esperar 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 Esa araña que quiere Atrás Atrás Ok Vean Si funcionó Básicamente se me acabaron Las burbujas Y se volvieron a regenerar Solas Porque traigo este casco Entonces básicamente Con esto ya no me puedo ahogar No se porque la araña Esa No me dejan paz Pero bueno Este casco como pueden ver Si funciona Hay que esperar Hay que esperar Que sacan las burbujas Y solitas Se rellenan Sin que te ahogues Y vamonos de aquí Porque esas arañas De veras como molestan Vamos a ver Tenemos lo que es El grappling hook Que es como un gancho Como los que usan Los montañistas Para colgarse Para no caerse Más bien La receta Es con palitos Cuerda Y Tres lingotes De iron Y vamos a agregarlo Y vamonos por acá Este grappling hook Hay que usarlo Es como una ender Pero es lo que noté Lo lanzas Y donde caiga Te teletransporta Ven Lanza como una disque cuerda Por ejemplo Si yo quiero ir allá arriba Lo lanzo Y Ahí está Lo lanzo Y pum Estamos acá arriba Ven Es como Lo que usa batman Para treparse a los edificios También Está muy padre Vamos a usarlo ahora Para ir al árbol De Allá Vámonos Es como una ender Pell básicamente Así que lo pueden usar Como ender Pell para Para moverse rápidamente Hacia adelante Con el botón de la F Lo lanzan Y acá está Lo tienen que agarrar Porque cuando lo lanzan Pues es como que lo dropean Y tienen que Donde caigan Tienen que volver a agarrarlo Vean Como que lo avientan Y donde caiga Se teletransportan Ahorita como que me buggeé En la nada Hay que esperar a que la araña me mate Porque me buggeé Porque el grappling hook Se atoró abajo del agua Y bueno gente Creo que sería todo Por este video Nada más me faltó Ok me faltó Esperen Me faltó uno Vamos a respawnear Ok vamos a ir para acá Me faltó uno Que es Este Que es la banana Este si no tengo idea Que haga Y no tiene receta No sé si se coma O Que onda con eso Vamos a ver No sé exactamente ¿Qué mal les iba a decir Too many items En las tarjetas En la descripción Para los que no lo tengan Porque este es El mod más útil Para hacer las reviews De mods Porque ya está todo aquí Directamente Sin tener que Tardar horas Crafteando las cosas En pantalla Bueno no horas Pero si se tarda mucho A veces Y qué onda con este árbol Y pues nada Gente Gracias a todo por este video Comenten cuál es su armadura Favorita La mía Estoy entre Las de correr O el jetpack Fíjense que me gustó Mucho el jetpack Pero la desventaja Es que consume carbón Así que Estaría entre el jetpack El gorrito El gorro helicóptero O las botas de correr Y pues nada Gente Si les gustó Hacen su like Y comenten Qué tal les pareció Este es un buen mod Muy útil En las armas 3D Que les traje Me dijeron Que había un más mod Y que no sé qué Muchos dislikes Aparte porque me equivoqué En una letra Y demás La gente cada día Es más arenosa Tuve bastantes dislikes Pero bueno X Yo lo dije en el video El mod era un concepto Beta O sea estamos Avanzando Ustedes Es para que lo probaran O sea no es como De que Ah el mod perfecto Si no yo lo dije Es un mod que está En prueba de De concepto Y pues para ver Cómo va avanzando Para ver que O sea el hecho De que se pueda hacer Eso es muy impresionante Muchos no valoraron eso Y se pusieron a criticar Al pobre de TVPM Y a mí Por haber hecho el video Pero bueno A mí me gustó mucho La verdad El hecho de que Se pueda hacer algo así Ya en Minecraft Pero pues mucha gente No lo apreció Y pues ni modo Así es luego La gente de arenosa En esta comunidad Ya me acostumbré Hay mucho niño Enojón Mucho niño chiquito Que no le dan su mamila A tiempo No sé Así pasa Pero Ya hay que acostumbrarse A los malos comentarios Este Y pues les digo El mod no lo hice yo O sea es un concepto Que hizo TVPM Y yo se los quise traer Y pues así fue Y pues nada Se cuidan Nos vemos en el siguiente video Si les gustó Dejen su like Y su apoyo Que créanme que yo Lo valoro bastante Y comenten Cual es su favorita Porque así sé Que vieron todo el video Hay muchas personas Que nada más comentan Y no ven el video Entonces luego me preguntan Cosas que dije en el video Y yo así como que Ya lo dije en el video No lo viste Entonces nada más Comentan Primer comentario Cosas así Cosas que no sirven Para nada Para el video Entonces comenten Pues cosas que le sirvan A los demás Tips o demás Y pues nada Gente Comenten Cual es su nombre La favorita Así sabré que vieron Todo el video Se cuidan Y bye